Comisionada Mayor Mayda Quiroz Castillo, segunda jefa de delegación policial región autónoma costa Caribe Sur, las fuerzas policiales y los medios nos encontramos listos y formados para ejecutar plan de fin de año. Permiso para dar inicio. Proceda Capitán. A sus órdenes Comisionada Mayor. A sus órdenes Comisionada Mayor. El día de hoy estamos ejecutando lo que es el banderillazo con el objetivo de darle cumplimiento al plan de aseguramiento policial en la región con relación al plan de diciembre seguro. En esta etapa ya es el fin de año para garantizar el aseguramiento policial a través de los servicios de vigilancia y patrullaje, la regulación operativa a través de patrullas motorizadas. Queremos hacer una recomendación, un llamado a la población a que cuidemos de nuestros hijos menores de edad, verdad, con relación a las pólvora, que tienen que estar vigilantes, también que cuidemos a nuestros ancianitos. Hay que prevenir quemadura. El año pasado no tuvimos. Esperamos que este año tampoco tengamos quemados por producto de manipulación de pólvora.